Este día en las instalaciones del Mall Maltería Plaza se llevó a efecto el acto de cambio de cintas a las candidatas a reina de la provincia de Cotopaxi, evento a donde asistieron las autoridades de cada uno de los cantones previo a lo que será el acto de elección este próximo día viernes en las instalaciones del Coliseo Cultural y Deportivo del Cantón Pujilí. Disfrutemos algunas imágenes de este evento realizado por parte del Patronato Provincial de la provincia de Cotopaxi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!